La Cámara de Senadores aprobó hasta el artículo 170 del nuevo Código del Sistema Penal la noche de este martes. También se aprobó el artículo 157 referente a la ampliación a ocho de las causales del aborto sin que esto signifique una sanción penal. Esto ha sido observado por la oposición. Obviamente el más sensible es el artículo 157 referido al aborto que nosotros consideramos que no puede ser aprobado y decidido como se lo ha hecho en medio de otros 600 artículos es un tema que corresponde a un debate que debe incluir al conjunto de la sociedad boliviana hemos votado en contra porque consideramos que no cumple con el respeto a la vida. Las organizaciones feministas y de mujeres no se equivoquen porque esta aprobación del artículo 157 de anoche no va a resolver el tema del aborto porque de qué sirve autorizar el aborto si no hay el dinero, los medios, el recurso para que cualquier nivel de salud pueda atender de manera adecuada a las víctimas. La Asamblea Legislativa está obedeciendo a las exhortaciones, incluso a las recomendaciones por parte de organismos internacionales, tanto al Estado como a la propia Asamblea para combatir la muerte de mujeres por aborto clandestino. A eso responde este artículo y reitero, no incita a ninguna mujer a practicarse un aborto si es que sus creencias, su feo, su religión no se lo permiten, digamos entre comillas. Lo que hace es garantizar la vida de mujeres libres de violencia. El proyecto consta de 681 artículos, tres disposiciones transitorias, seis adicionales y tres disposiciones abrogatorias y derogatorias. Tiene por finalidad racionalizar el uso del poder penal como última respuesta al conflicto, aplicable solo cuando sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurando un sistema penal con enfoque restaurador.